En Bahía Sardina, en la cooperativa de Lancheros. Ahí es donde llegan los turistas a comerse un buen pescado. Y de fondo un paisaje hermoso que se ve el Cabo Yoniquí. Que dicen que el que no viene a San Andrés y no va a Yoniquí, pues dicen que no vino a la isla. A unos aproximadamente 1500 kilómetros de Medellín, tenemos un museo. Se me dio pues por en las paredes ir colocando las cositas que tenía. Esa noche estuve hospitalizado, René tapándolos y los otros botándolos. Cuando hice ese gol, cogí, pegué mi grito, cogí pantalón. ¡Para afuera! Celebrar título. Yo no voy a estar hospitalizado. Vivo en el barrio más alto y siempre les dedico a mucha gente. Me falta una escalera para llegar al cielo. Música Esta mañana me levanté temprano, fui a sembrar. Tenía unas semillas de ají y las sembré. Y sembré una mata de yuca. Hice una pequeña limpieza. Los viejos de uno siempre han tenido su pequeña huerta. Ahí en el patio siempre tienen su matica de yuca o su mata de plátano. Abrir el negocio, ya empezar a revisar todo, que el negocio esté todo surtido, que mirar todo lo que es tema de entregar pedidos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, todo lo que es si hay mercancía que ingresar. Música Pues para mí es muy importante porque es lo que me he desempeñado hace 16 años. Y la verdad, he tenido mucha acogida por la gente de la isla que me conoce y le gusta la preparación de mis alimentos. Mi nombre completo es Jorge Verdugo. Nací acá en San Andrés Isla. Pues me conoce más en San Andrés por canti. Yo me llamo Nayib Carreazo Moreno. Soy de Arboletes, Antioquia, de la zona de Urabá. Yo me llamo Delfino Nacional, Walson Guerrero, porque hace 3 años en la notaría cambié y puse el segundo nombre que tenía era Disque Orlando y cambié de Orlando por el Nacional. Yo nací el año del primer campeonato del mejor equipo del universo, Nacional. Música Música Después de trabajar me cambié, me fui a hacer recorrido y estuve alrededor de la isla. Música 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 Y de fondo, un paisaje hermoso que se ve, el Cabo Yoniquí. Que dicen que el que no viene a San Andrés y no va a Yoniquí, pues dicen que no vino a la isla. En febrero del año 93, llego aquí a la isla de San Andrés, me bajo del avión, y ahí es donde empieza la odisea, porque primero pues que no conocía a nadie, hasta que conseguí trabajo, y ya después monté un carrito de perros. Al año siguiente, llegó la que hoy es mi señora. Mi negocio se llama The Doctor Fast Food. Vendo hamburguesas, salchipapas, picadas, mazorca de granada. Y está ubicado en la avenida Juan 23. Hay comidas rápidas que te la hacen con mariscos, recetas de acá de la isla, cada quien busca poner su propio estilo. La cueva de Morgan tiene varias historias, y muchas historias de los piratas que venían y escondían sus tesoros. Cuando la marea entra, entra como por un túnel, y es donde sale, donde flota, donde fuge el agua. Sopla por la fuerte corriente que tiene la marea en esa zona. Pues de mi negocio, lo que más me gusta a mí, para comer yo y para vender, es la hamburguesa. O sea, ese es mi fuerte, la hamburguesa. Desde los 13 años yo soy independiente. Desde los 13 años yo, pues, llevo a ser lo que es trabajar. Y la verdad, este negocio, pues, primero fui empleado. Primero fui empleado y me quedó gustando, y pues me decidí a poner mi negocio, que gracias a Dios es uno de los mejores acá en San Andrés en comida rápida. Lo que es San Luis y la Loma es de los raizales. Está el barrio Obrero, está Los Almendros, son barrios buenos. El mar de San Andrés, cuando uno está careteando, el agua es totalmente clara, clara, pues, como la luz del día. Entonces, usted se pone esa careta y usted va mirando los corales, los peces, los caballitos del mar. Pues, el hobby de caretear, pues, nació del grupo de amigos. Un grupo de amigos, estábamos reunidos y, no, que vamos a bucear, vamos a nadar. Y ahí fue naciendo, o sea, las ganas de seguir, pues, compré mi careta, mi snorkel, las aletas. Hoy estamos careteando en Big Mama. Y lo especial de este lugar son las diversas estatuas que encontramos en el fondo del mar, al igual las cuevas y las diversas especies de peces que encontramos. Al igual, hay mucho coral. El especial de caretear, es la belleza que se ve en el fondo del mar, o sea, lo bello que se ve en el fondo del mar. Es otro mundo, otro universo, otro ambiente. San Andrés siempre será el paraíso, las playas y sus arenas, el mar de los siete colores. Es lindo, es hermoso, por todo lo que nos rodea. La gente es amable, espontánea. La tranquilidad, la paz que se encuentra acá, este mar. A unos aproximadamente 1.500 kilómetros de Medellín, tenemos un museo. O sea, eso demuestra la grandeza y lo mucho que significa nacional para nosotros. En septiembre del 2014, siempre los domingos que estoy descansando, se me dio pues por en las paredes ir colocando las cositas que tenía. Mi museo está a la entrada, dice Museo Verdolaga. En esta parte quedan los técnicos campeones por año. La primera piedra, como se dice, de mi museo. Este es el armario donde tengo las camisetas. Aproximadamente 40 camisetas. ¿Qué más me gusta? No, todas me gustan, pero le voy a buscar esta última. Me gusta mucho. Así como mis hijos, mi familia, tienen un espacio, tienen su habitación en mi casa, así es Atlético Nacional. Es como el amor por esta camiseta, el amor por el equipo. Pues soy hincha nacional por mi hermano mayor. Yo lo veía nacional, nacional desde que tengo uso de razón. Pues ya más adulto, pues ahora que con mi trabajo he tenido la oportunidad de viajar y estaba en varios partidos de nacional. En el 74, cogí y me fui para el ejército, por todo el río, para Medellín. Cumpliendo con ese deber de mi servicio militar, un permiso y tenía una plata, llegué y compré una boleta para entrar a Atanasio Girardot, a ver lugar a mi nacional de mis amores. Con el equipo santo de Brasil, cuando Editho Narante estaba en el equipo, Pelé. En esa formación de nacional recuerdo que estaba de arquero Ramón Navarro, Gerardo Moncada, Oscar Cali, Teófilo Campas y Don Manuel Gómez, en la chancha Fernández. El estadio estaba lleno, que no cabía ni una aguja más. Soy hincha desde el año 81. Había televisión a blanco y negro, a blanco y negro, pero nosotros vivíamos en una vereda, en una finca, y lo más que lo escuchábamos era por radio. Me acuerdo que esa abuela, la cuarta estrella que ganamos fue en su buen día. Me volaba del batallón, me iba a ver a Nacional practicar en las canchas de cartones de Colombia. En la cuarta brigada tenían siempre los PM listos para... Guerrero, White Club, Delfino. Allá los cogen. ¿Cómo es San Andrés un día que voy a Nacional? Eso es fiesta por todos lados. Por ejemplo, yo el día que voy a Nacional no trabajo. No, ese día es festivo en mi negocio. Nacional mata a todos. Entonces, y de resto, buscar parche, a ver dónde nos vemos el partido. Un gol, eso es una euforia difícil de explicar. Siento una alegría inmensa. Eso no se puede describir. Eso es algo que me nace del alma. El 89, ese 31 de mayo, que jamás olvidamos, estaba en Arboletes, trabajaba en un negocio, salimos a celebrar. Esa noche estuve hospitalizado, viendo el partido en un blanco y negro en el hospital. René tapándolos y los otros botándolos. Cuando hice ese gol, cogí, pegué mi grito, cogí pantalón, para afuera. Yo no me quedo aquí. Me voy, buscaban en el hospital. Ay, yo voy, voy a tomar, celebrar título. Yo no voy a estar hospitalizado. Mejor dicho, todo el centro, los que no eran hinchas de nacional, todo el mundo celebraba por ese primer título del fútbol colombiano en el 89, 31 de mayo, en Bogotá. Yo soy hinchas del verde y vivo en un país llamado nacional. Yo soy hinchas del verde y vivo en un país llamado nacional. Corazón. Yo soy hinchas del verde y vivo en un país llamado nacional. Yo soy hinchas del verde y vivo en un país llamado nacional. Yo soy hinchas del verde y vivo en un país llamado nacional. Yo soy hinchas del verde y vivo en un país llamado nacional y que soy feliz. Vivo feliz. Vivo feliz. ¡Gracias!